Sé que en el casting hubo como 200 personas que se presentaron y que pasaste muchas pruebas hasta llegar, pero que cuando llegaste todos dijeron, sí, es él. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Lo de las 200 personas no sé porque fue virtual, entonces no me pasó nunca de ir a una sala y ver 15 tipos parecidos a mí. ¡Uy, qué terrible! Eso me hubiera sido divertido. Ay, tiene unos rulos mucho mejor que los míos. Esa nariz es mucho más parecida. Sí, ¿qué onda loco? ¿Qué onda bien, bien? ¿Cómo bien, bien? ¿Qué onda loco? ¡Ay, no! Eso no me pasó. Entonces, eso estuvo bueno también porque me dio una tranquilidad de, listo, soy yo en mi casa preparando el personaje, como que no hubo una cosa de, ah, comparación y todo. El casting lo hice con Vero Souto y Abramovich, que fueron muy amorosas y que pegamos mucha onda, entonces siempre hubo una seguridad de que ellas me decían, nosotros queremos trabajar con vos. Después me castearon para...